sobre una importante inversión que fue anunciada y habilitada por OCE, una inversión de casi mil millones de dólares para que más de 560.000 uruguayos accedan a saneamiento en todo el país. Lo que se pretende con esta inversión precisamente es aumentar del 50% actual al 88% la cobertura de saneamiento en el interior de nuestro país. Una iniciativa, una decisión que fue definida como histórica por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que realizó a través de su cuenta de Twitter el anuncio a principios de mes. Se pretende mejorar, como ha señalado el gobierno, la cobertura de saneamiento en 124 localidades del interior. Bueno, ahora con esta aceptación de la propuesta por parte de OCE, se pasa a la etapa, al mecanismo de estudio de factibilidad. Y días después de este anuncio, la Federación de Funcionarios de OCE anunció que realizará un paro general este próximo viernes por demoras en la instrumentación de acuerdos y por la crítica situación señalan de ingresos en el personal. Vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos con el presidente de OCE, Raúl Montero, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Montero, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días a todos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por su tiempo, un placer recibirlo. Bueno, Montero, quiero comenzar preguntándole precisamente por esta inversión que se ha anunciado por parte del presidente, por parte de las autoridades de OCE, una inversión importante que pasa ahora a su estudio de factibilidad. Y qué bueno que tiene este componente de ampliar de manera notoria la cobertura de saneamiento en todo el país, que además usted ha señalado apunta a 600.000 personas y a generar unos 12.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Ahora cómo se va a desarrollar la etapa de estudio de factibilidad? ¿Cómo se sigue adelante con este proyecto tras el anuncio y la confirmación por parte de ustedes? Bueno, bien, para centrar un poquito el tema, la mitad de la población del interior de nuestro país no cuenta con el servicio de saneamiento. Eso que para gente de la capital, donde el saneamiento es de la intendencia departamental, parecería que es un servicio que, obvio, tenerlo, disfrutarlo. Para la gente del interior no es así. Repito, el 50% no cuenta. OCE ha estado invirtiendo muchísimo en ese tema durante estos últimos años, pero a un ritmo que, para conseguir las cifras a las que apunta esta iniciativa que se presenta, demoraríamos tal vez 30 años. Es así, vista esa necesidad, esa especie de deuda que tenemos con los ciudadanos del interior, es que, bueno, nosotros hemos mostrado nuestra preocupación desde el inicio, como personas del interior que somos, además lo sentimos, creo que aún más al tema, y, bueno, un grupo de empresas, un grupo importante de empresas, nos plantean una iniciativa privada, en ese sentido que usted resumió muy bien, de subir del 50 al 88% de la cobertura del saneamiento, eso haría que más de 500 mil personas accedieran a ese servicio, y no solo eso, también más del 24% del agua que recibe OCE no lo trata, y lo vierte prácticamente sin ningún cambio hacia el medio ambiente. también, este proyecto incluye, no solo brindarles ese servicio a ese montón de ciudadanos, sino también tratar las aguas de modo que ese vertido sea amigable con el medio ambiente. O sea que, estamos cubriendo esas dos puntas que cubren el servicio de alcantarillado, o del saneamiento por alcantarillado, que es alejar las aguas servidas de los vecinos, que es una clave, tratar de que ni hombres, ni mujeres, ni niños tengan contactos con las aguas servidas que ellos mismos producen, ni con las aguas servidas de los vecinos, pero también que el vertido de esas aguas servidas al medio ambiente sea amigable, repito, con el mismo, que no sea agresivo con los cursos que reciben esos líquidos. Así que, estamos cubriendo las dos puntas del servicio de alcantarillado, por el cual es saludable que exista este servicio, y eso nos congratula mucho, y bueno, nos da la esperanza de empezar a pagar esa especie de deuda que yo digo que tenemos con la gente del interior. Montero, ¿cómo se va a distribuir la financiación del proyecto? Usted habla de empresas privadas que van a estar participando de estas obras, pero también se va a contar con una subvención estatal, ¿verdad? ¿Cómo se divide y cómo se paga todo esto? Bueno, ese es un gran tema. Yo digo que cuando hacemos una usina nueva o reformamos una usina, una planta potabilizadora de agua potable, o sea, productora de agua potable, en general no estamos apuntando a ganar nuevos clientes. Lo que estamos haciendo es mejorar la calidad del agua y estamos haciendo mejorar la seguridad de ese suministro. En este caso, que nosotros vamos a atenderle desde alcantarillado, vamos a llegar a gente que no tiene el servicio de saneamiento, por lo tanto vamos a tener clientes nuevos de ese servicio. Son gente que generalmente tienen el servicio de agua potable, pero no tienen el saneamiento, por lo tanto vamos a tener nuevos clientes y por lo tanto vamos a tener nuevos ingresos. Gran parte, o una parte muy importante de los ingresos de este megaproyecto son los futuros ingresos de los clientes que va a crear la propia obra. O sea, se forma un fideicomiso donde los ingresos, los futuros ingresos por el pago del servicio de alcantarillado y por el pago de las conexiones se incluyen en un gran fondo destinado a solventar esta obra. Y el otro ingreso es una subvención estatal que está prevista en los primeros años para OCE y creo que en 16 años, 5 años de OCE y unos 16 o cerca de 20 años el Estado en forma genérica de unos 41 millones de dólares que bueno, o sea, serían como las dos grandes patas. Todo lo demás, instrumentos que se han nombrado en realidad me parece a mí, yo no soy un experto en ingeniería financiera son mecanismos para transformar todo esto que estamos hablando esas dos grandes patas en las que se basa el proyecto son mecanismos para tratar de conseguir plata ya y poder afrontar el comienzo de la obra. O sea, venta de obligaciones, algunos otros préstamos de corto plazo para hacer frente al comienzo de obra todas esas son cosas laterales que en realidad transforman esos fondos de futuro en dinero en este momento. Es una inversión igual importante de mil millones de dólares, ¿no? Claro, claro. Son 975 millones de dólares redondeando mil millones de dólares para que tengan una referencia el presupuesto de OCE es de 400 millones de dólares anual de los cuales destina unos 70 millones de dólares a la inversión y unos 60 millones al pago al servicio de deuda. O sea que es un monto muy importante para nosotros pero también representa un salto cualitativo muy importante para cumplir los deberes inherentes a su ley orgánica. Esa pata que se financia con el ingreso de nuevos clientes ¿qué porcentaje es de esa inversión total? Mire, se lo digo al revés, Leonardo. Son, tal vez, son 41 millones por... son 800 millones pero lo otro... cada cliente aporta unos 140, 150 dólares por año. O sea, yo creo que estamos en mitades. En mitades. No lo tengo muy claro porque ahí hay que hablar de dinero ya y dinero en el futuro. Pero son importantes las dos patas. El proyecto fue parte de una iniciativa privada ahora lo que se da a paso una vez que estén digamos las autorizaciones ambientales y la factibilidad hecha a un proceso competitivo donde estas empresas que presentaron la iniciativa tienen cierta ventaja a la hora de concursar pero en definitiva se abre el espacio para que otras empresas que quieran pugnar por el proyecto también puedan presentarse. Sí, exacto. La ley de iniciativa privada a la 17.555 prevé que se abra ahora luego de mostrar el interés del Estado un estudio de pre-factibilidad luego de aceptado ese estudio si es que se acepta se inicia un procedimiento competitivo lo más probable una licitación a la cual se van a poder presentar todas las empresas que se consideren capacitadas para hacer esa tarea por supuesto la ley prevé que las empresas proponentes tienen como una especie de bonificación que puede ir entre el 5 y el 20% bueno eso hay que fijarlo se supone que se fija en el momento que se establece como definitiva la voluntad de seguir este proceso de iniciativa privada y bueno eso quiere decir que si las empresas proponentes fueran menos de ese porcentaje más caras podrían igual ser adjudicatarias de la obra pero indudablemente que se abre un proceso competitivo como marca nuestra legislación ¿cómo le cambia a los clientes? obviamente hay una parte ambiental que es muy evidente en cuanto a las ventajas usted hablaba de los nuevos clientes que pagan parte de la obra son personas que viven en estas localidades del interior del país que por ejemplo en materia de saneamiento tienen que pagar no sé bariométricas y trabajan con pozos negros etcétera a nivel de costos a ellos ¿cómo les cambia en relación a sumarse a la red de saneamiento de OCE o seguir como estaban? Mira aquellos vecinos que 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 contratan un servicio de bariométrica periódico yo diría que gastarían menos de lo que implica una tarifa de alcantarillado de OCE que repito una familia normal puede gastar por lo menos el proyecto creo que establece en 150 dólares anuales o sea que estamos hablando de 12 13 14 dólares mensuales ese pago es lo que paga una persona el saneamiento explico para los que no son del interior el saneamiento OCE lo cobra el servicio de alcantarillado OCE lo cobra como un casi un 100% de lo que cobra el agua así que podemos hablar que una persona puede pagar 500 600 700 pesos de por el servicio de alcantarillado por por día por mes y eso es bastante menos de lo que sale un servicio de barométrica en general depende de cada lugar hay todo hay una variación muy grande en todo el país en cuanto a los costos de servicios de barométrica así que es muy difícil establecer ese ese número pero yo diría que es menos de lo que actualmente paga si tiene en regla el servicio de y contrata el servicio de barométrica como corresponde y no vierte las aguas hervidas a las cunetas y no vierte las aguas hervidas a los terrenos de los vecinos cosas casi inevitables en el en donde no contamos con el servicio de alcantarillado porque debemos ser realistas es muy difícil mantener con barométricas lugares relativamente densas relativamente poblados con cierta densidad y es muy difícil no 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 afectar la napa freática no afectar los terrenos de los vecinos no afectar la cuneta por donde juegan los niños por donde sobrejuegan los niños sobre todo en el interior de nuestro país yo creo que es una afecta favorablemente la vida de muchísima gente si surgiera la posibilidad de que se concretara este proyecto y además los costos como contestando de nuevo la pregunta suya no son mayores de los que un vecino común gasta por contratar el servicio de barométricas perdón usted dice que si surgiera la posibilidad de que se concrete este proyecto o sea todavía no es seguro cuánto tiempo puede llevar para la concreción porque las obras podrían durar cuatro años según usted mismo ha señalado pero para que se concrete todo este proyecto y se comience a implementar cuánto tiempo puede llevar y cuál es la priorización de áreas digamos o sea las localidades ya tienen ustedes ya tienen definido eso también por donde van a arrancar o para donde van a ir bueno yo no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo pero tengo mucha confianza de que este proyecto se concrete depende de muchas cosas la factibilidad jurídica la factibilidad económica la factibilidad técnica hay que estudiarlo también tengo mucha confianza en los técnicos que elaboraron el proyecto que son ingenieros muy reconocidos a los que conozco de hace muchísimo tiempo algunos y que bueno que forman parte de esa de esa escuela de ingeniería sanitaria del Uruguay que es reconocida inclusive en el mundo o a nivel regional han hecho han realizado trabajos en por ejemplo en Brasil están trabajando en Brasil algunas de las consultoras o sea que tenemos confianza técnica pero somos realistas en que en que es una es una un emprendimiento muy grande y que bueno hay que ser razonablemente realista en condicionar por eso usé ese condicional que no es de duda en el proyecto es solo realismo en el sentido de tratar de dar los pasos con cautela y bueno y que todo el mundo tenga la seguridad de que vamos a cumplir todos aquellos parámetros que nos rigen Montero las empresas que se presentan un consorcio de empresas privadas tienen una gran coincidencia son prácticamente las mismas que se han presentado para el proyecto Neptuno que es el otro gran proyecto que tiene OCE de hacer una nueva toma de agua potable para la zona metropolitana en el río de la plata ¿cómo tenemos que entender esa coincidencia en estos dos grupos de empresas? ¿es una casualidad? yo no creo que no es casualidad son parte de las empresas más importantes que trabajan en Uruguay no considerando las empresas viales que no son especialistas quedan afuera si tomamos las empresas que más facturan las que quedan afuera son las empresas viales que generalmente no se ocupan de hacer saneamiento pero por eso yo creo que no sea casualidad es que son a esta empresa se agregó una que también es especialista en redes que ha trabajado muchísimo en todo el país que no estaba en el proyecto Neptuno creo que no es casualidad y recién yo me olvidé de completar la pregunta anterior que era ¿cómo se priorizaría? yo creo que si el proyecto si el proyecto es está basado en parte en los ingresos nuevos esos que hablamos es lógico priorizar por las densidades y por la voluntad marcada de conectar al saneamiento a ver si me explico gran parte de las obras de saneamiento un poco han no fracasado pero han quedado un poco inutilizadas porque la gente no conecta yo creo que aquí se va a priorizar la voluntad de las distintas localidades para conectar por lo tanto estaría bueno que todos se fueran sensibilizando con este tema y también la densidad para ser viable económicamente el proyecto yo diría que no tendríamos que ir a densidades como las que nos exige a veces el Banco Mundial o otros organismos internacionales pero sería ilógico plantear hacer algo tan caro en un lugar que no tengamos tres o cuatro viviendas por cuadra por lo menos Montero el director por el Frente Amplio el director de OCE por el Frente Amplio Edgardo Tuño ha sido bastante crítico desde que se anunció este proyecto y antes pero hace unos días cuando se anunció públicamente por parte de OCE él escribía en su cuenta de Twitter que en lugar de fortalecer a la OCE con recursos y con personal se traslada fuera de la empresa pública la ejecución y la operación de obras millonarias que encierran el peligro de privatizar el saneamiento así lo planteaba ¿cuánto acuerdo hay en el directorio para llevar adelante esta obra? ¿y cuál es el riesgo este que plantea Ortuño de que se termine privatizando el servicio? Bueno yo creo que que lo novedoso de este proyecto es algunas soluciones para el tratamiento del agua salvida que no las estamos utilizando actualmente pero sobre todo es el plazo en que plantea ejecutarlo y yo confieso que tengo mucha confianza también en los técnicos de OCE y los estimo mucho los conozco a casi todos creo que nosotros tenemos capacidad para controlar y supervisar este proyecto pero no para llevarlo adelante y realmente no me parecería lógico dimensionar momentáneamente la OCE para hacer frente a esto yo creo que es lógico es totalmente lógico y razonable apostar a trabajar junto con empresas privadas y hacer como una especie de política de shock para atacar este problema que además hace 20 o 30 años que venimos apostando a un ritmo que no que no que no nos lleva no nos va a permitir lograr los resultados que nos ofrece este emprendimiento yo creo que OCE tengo confianza en la OCE creo que tenemos que aún tenemos que fortalecerlo para controlar este proyecto porque ni siquiera somos capaces así como estamos de controlarlo fortalecerlo en qué sentido con más personal fortalecer con un equipo técnico incentivar a los técnicos creo que ni siquiera es un incentivo económico miren lo que les digo tratar de fortalecerlos anímicamente que se sientan importantes pero pero ni siquiera así como estamos somos capaces de llevarlo de de controlarlo creo que tenemos que fortalecer darle más fuerza por ejemplo a la gerencia de saneamiento para poder controlar este emprendimiento menos aún podría pensar que seríamos capaces de llevarlo adelante pero yo estoy seguro sí perdón perdón no no porque cuando usted dice fortalecer OCE no es capaz de controlarlo está hablando de más ingresos de personal porque en el último año se han perdido bastante cantidad de funcionarios entonces fortalecer como con nuevos funcionarios fortalecer puede significar por ejemplo la estructura de de la gerencia de saneamiento que tengan que todos estén este en cargos en los que puedan llevar adelante su función la hemos encontrado muy debilitada esa por eso yo hablaba más de algo anímico y no tanto de lo otro ¿debilitada en qué sentido? yo creo que fortalecer tiene un sentido el más amplio que ustedes se puedan imaginar pero por ejemplo no nos hemos encontrado con una estructura técnica que pueda responder a a a las necesidades que tiene OCE y bueno queremos queremos darle mayor jerarquía a algunas algunas algunos cargos ocupar a gente que que tiene mucho para dar en los lugares que le corresponde eso quiere decir fortalecer ¿va a ser una reestructura del personal digamos una reestructura de la plantilla de funcionarios? nosotros la nos encontramos con una estructura de OCE yo coincido con el gremio en ese sentido que me estoy adelantando a la próxima pregunta tal vez pero que que OCE viene también con un tema de de que se viene desarmando su su estructura presupuestaria más del 90% de la gente no está en su lugar presupuestal o sea más del 90% de los presupuestados de OCE no cumplen funciones en su cargo presupuestal eso es así desde hace añares décadas o sea hacen otra tarea distinta de la cual por la que se les paga están presupuestados en un cargo X pero hacen un cargo Y Z y por supuesto que cobran por esa tarea Y Z eso les da cierta inseguridad y a nosotros nos 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 provoca una mucha inseguridad nos imaginamos el personal y nos y nos ocupa demasiado tiempo ¿saben? todo cada sesión de directorio nosotros tenemos diez quince subrogaciones a autorizar o sea yo creo que nosotros deberíamos estar pensando en estas cosas que estábamos hablando recién cómo hacer las obras que necesitamos hacer y el personal tendría que estar trabajando tranquilo en el cargo que les corresponde. Pero cuando hablan los funcionarios de la federación hablan de una situación crítica en los salarios, concretamente, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el planteo que le hacen a ustedes en el directorio? No, pero yo no estoy hablando de salarios, es un tema de seguridad laboral o de estar en su cargo presupuestal. Yo no he escuchado al gremio en su plataforma hablar de los salarios, más allá de que todos queremos ganar más. O sea, es una situación crítica en cuanto al tema de la incertidumbre que usted plantea o de la irregularidad. Yo creo que los dos grandes temas son regularizar la estructura de cargos, regularizar la estructura de cargos, y la otra que ellos plantean lo otro que ellos plantean es que no ha habido los ingresos suficientes para reponer la gente que se está jubilando. Es un tema de ingresos de personal. Falta gente, digamos. ¿El personal hace tareas más complejas de la cual figura en la plantilla o viceversa? ¿Cómo es la cosa? El personal hace tareas, en general uno va subrogándose a tareas superiores, pero se le paga por eso. O sea, no es un tema de pago. Es un tema de que no se le reconoce como firme ese cargo en el que él se desempeña. No están en esa función, digamos, no, claro. ¿Y por qué mecanismo se le paga si no está oficialmente, figura en un cargo más bajo? Se le paga por subrogaciones o por encomendaciones interinas. Por eso, o sea, tenemos toda una parafernalia de subrogaciones para poder pagarles. Todas legales, Leonardo. Pero lo que no es estable y lógico y apunta a lo que ustedes me preguntaban de qué significaba fortalecer. Yo creo que pasa por ahí también. De que nosotros podamos... A veces no pasa tanto por el dinero, sino por la seguridad y por el reconocimiento de la función que se ejerce. Montero, me quedan algunas preguntas concretas a propósito del proyecto que se las quisiera hacer antes de que cerremos. Primero, ¿cómo va a ser la gestión de estas obras de saneamiento una vez que estén terminados el proyecto? ¿Los va a gestionar OCE como gestión del saneamiento en el interior del país habitualmente o en realidad sería gestionado por este consorcio de empresas? Bueno, yo hoy hablé que tenemos que estudiar la factibilidad económica, técnica y también jurídica. Para mí, las empresas deberían hacer la tarea y entregarla como entregan cualquier obra ejecutada por una licitación. Después tenemos que ver qué mecanismo usamos para gestionar eso. Pero no deberían ser las empresas. Podría ser... Yo creo que podría ser una concesión pública-pública pero no pública-privada. Eso es parte del estudio de factibilidad que tenemos que llevar adelante. Bien. Las obras serían de cuatro años a partir de que comiencen los trabajos o por lo menos eso es lo que se ha manejado públicamente. ¿Cuánto estiman que demora este proceso previo antes de que inicien efectivamente los trabajos si se concreta todo como estaba previsto? Tratemos de que dentro de un año hayamos terminado todo el proceso administrativo. Bien. Y ahí entonces ya podrían empezar. Y estudiar. Y la última por lo pronto de mi parte. Usted introdujo una variable que yo por mi desconocimiento del tema no lo tenía muy presente que usted dijo que muchas de las obras de saneamiento fracasan porque la gente no conecta. ¿Eso también va a jugar para este proyecto? Es decir, estas casi 600.000 personas que se manejan que podrían tener saneamiento si se concreta el proyecto es la hipótesis de máxima y después va a depender de la respuesta que tenga la gente. El proyecto incluye un trabajo de estudio de factibilidad y de voluntad es un trabajo social previo que a mí me parece muy interesante y que es muy necesario. Claro, yo creo que es una variable fundamental tener claro qué voluntad hay de la gente de la localidad en la que se prevé intervenir de conectar luego al saneamiento. Y miren que a veces no es mala voluntad de la gente. O sea, si tengo un segundo. En muchas viviendas antiguas que a veces no tienen retiros laterales sobre todo en pueblos que se construyeron casas al lado de la otra sin retiro lateral toda la parte de saneamiento está volcada hacia el fondo y tienen un pozo negro, una fosa séptica en el fondo. Conectar hacia el frente les implica remover toda la casa romper una línea de todos los pisos de la casa. Entonces, yo no estoy hablando de falta de voluntad aunque en muchos casos puede haberlo a veces es un tema de factibilidad económica. También el proyecto prevé algunas medidas laterales o laterales para tratar de facilitar que las obras de los vecinos para poder conectar hacia la red pública o sea, sería meternos ya en la obra interna de las viviendas sea más fácil para ellos cosa que también me pareció muy interesante y prevé, por ejemplo hasta rever algunas normativas municipales algunas normativas de las intendencias departamentales que sin meternos y sin violar las autonomías que muchos respetamos pero digo, es un tema que seguramente debamos conversar con los intendentes y con los técnicos de las intendencias a los efectos de hacer más viable esa conexión. Claro, queda claro. Perfecto. Raúl Montero, presidente de OCE muchas gracias por su tiempo ha sido muy amable estaremos siguiendo muy de cerca obviamente este proyecto cómo se da el estudio de factibilidad si se cumplen los plazos previstos y si bueno, se concreta finalmente el inicio de estas obras de saneamiento en todo el interior del país. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, a la orden. Que pase buena jornada. Vamos a hacer la primera pausa amigos.